Sí, nosotros venimos trabajando en una mesa ejecutiva que fue conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas, destinada a fortalecer a la industria nacional a través de la industria naval. En esta mesa ejecutiva tenemos la intención de trabajar en dos líneas de negocio. Por un lado la construcción naval y por otro la reparación. Por el lado de construcción naval, como sabemos, el CIMA firmó un contrato de coproducción con el astillero Hyundai Heavy Industry, con el cual ya venimos trabajando y a inicios del próximo año empezaremos la construcción de los primeros cuatro buques para la Marina. Dos buques logísticos, una patrullera oceánica para poder incrementar nuestra capacidad de control sobre el dominio marítimo y un buque multirrol que reemplace a nuestras fragatas Clase Lupo que ya cumplieron 40 años. ¿Y eso es para la entrega para cuándo, más o menos? Debemos entregar a partir del año 27. La primera el 27, la segunda el 28, la tercera el año 29. Pero esperamos que este proyecto continúe. ¿Por qué? Porque en este nuevo concepto lo que hacemos es... Yo no compro todo afuera. La intención es ir incrementando la demanda de bienes nacionales. Nosotros, y lo hemos mencionado varias veces, cuando hemos tenido... Trabajamos muy de cerca con Sociedad Nacional de Industria, con Ministerio de la Producción, y compramos, por ejemplo, para la modernización que estamos haciendo en los submarinos, teníamos que comprar las cocinas en Alemania. Pero fuimos a conversar con una empresa de parque industrial de Vía El Salvador, e hizo la cocina, igualita a lo que necesitábamos. Pero era mano de obra local. Y dejamos de depender de un país, de un tercer país. Claro. Y esa cocina la tenemos ahora. Y lo que queremos es replicar esos ejemplos de éxito con otro tipo de bienes. Se ha elaborado una primera lista. Nosotros estamos alrededor de 20 millones de soles. Debemos invertir en preparar al cima, haciendo mantenimiento de equipos, adquiriendo repuestos en el mercado, para poder recuperar capacidades en nuestras instalaciones y prepararnos para estas construcciones que empiezan el próximo año. Ahora bien, por el otro lado, tenemos el proyecto ligado al desarrollo portuario, que es un proyecto de un nuevo dique. Y eso es mucho más ambicioso todavía, ¿no? Eso es mucho más ambicioso. ¿Por qué? Porque la reparación es un proyecto donde podemos tener mucha mayor oportunidad de generar ingresos para diferentes tipos de empresas. Entonces, la construcción de un dique que permita recibir buques del tipo post-Panama, que deben venir a esta zona, a este portuario que va a generarse, con el movimiento de carga en Chancay, con el movimiento de carga en el Callao, con el desarrollo de la ciudad de aeropuerto, que también nos va a servir para poder convertirnos en un polo atractivo para que las embarcaciones vengan y tengan como puerto final el Callao, hacer sus reparaciones y aquí volver a salir a navegar. Perfecto. Entonces, todo avisora, ¿no? Que SIMA siga consolidándose como una empresa líder en esta zona y que tenga justamente esa misión y esa mirada de compra peruano. Desde lo pequeño... ... ... Gracias.